Ya estamos en las ruedas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, señaló que ya hay retrasos en trámites que el Estado debe hacer con la Federación debido a la ausencia de delegados. Aunque el mandatario estatal aseguró que mantiene una relación de comunicación con el superdelegado Mauricio Hernández Núñez, la fluidez de la información con la Federación no es la misma que solía ser en administraciones pasadas. Explicó que anteriormente eran los secretarios de dependencias quienes mantenían contacto con los diferentes delegados, pero ahora solo hay incertidumbre. Un ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública de León fue encontrado muerto en la carretera que va a Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado 19 de junio. Luis Alfredo Montelongo Almaguer fue encontrado en un paraje de la carretera con al menos una lesión de bala en la cabeza. La investigación corre a cargo de la Fiscalía de Jalisco, pero fue hasta este martes que la Secretaría de Seguridad de León confirmó el deceso de su exagente. La primera academia de béisbol en el país será inaugurada en Guanajuato Capital el próximo agosto. Esto como parte del programa para impulsar el béisbol, así lo anunció el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. En el proyecto se destinaron 200 millones de pesos en el que se tendrá una villa deportiva cerca de Marfil a unos metros del Polideportivo. Por su parte, el presidente de los bravos, Mauricio Martínez, adelantó que en el caso de León también se proyecta una academia para apoyar los talentos. Consulta la información completa en nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae más información.